Chomba Malayla Huila Ichevela Pacuenda Mayo Chomba Malayla Huila Ichevela Pacuenda Mayo Chomba Malayla Huila Ichevela Huila Ichevela Masamba Yanshikwa Yai Huapwa Lae Chomba Malayla Huila Ichevela Masamba Yanshikwa Yai Huapwa Lae Chomba Malayla Chomba Malayla Kabundika Dila Chichichibayo Chomba Malayla Kabundika Lila Lila Ichecheche Kale Kale Kube Pakabaye Lengandai Chomba Malayla Hila Ichecheche Kale Kube Pakabaye Lengandai Chomba Malayla Chomba Malayla Chomba Malayla Lengandai Hila Icheche Lengandai Lengandai Chomba Malayla Hila Icheche Lengandai Lengandai Bajo haya hecho una mala Chomba malayla Nakula hindi chie mpendi Chomba malayla Nakula hindi chie Ichende nde kano waka chite choe Bafuaya chomba malayla Ichende nde kano waka chite choe Bafuaya chomba malayla Chomba malayla Nakula hindi chie mpendi Chomba malayla Nakula hindi chie mpendi Kine Uluchelo chungulo nakulali Bafuaya chomba malayla Uluchelo chungulo nakulali Bafuaya chomba malayla Chomba malayla Chomba malayla Wilha iche bira Bato en mayo Chomba malayla Wilha iche bira Wilha iche bira Wilha iche bela ¡Gracias por ver el video!